Muy buenas a todos desde Hapnubis Gamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo de la campaña del Star Wars Battlefront 2 Vamos a continuar como justo en el mismo lugar donde lo dejamos en el anterior capítulo Vale, vamos a ver las habilidades que tiene el señor Luke Skywalker Tiene un empujón de la fuerza, rechazo, provoca un estallido de energía de fuerza en el suelo que daña a los enemigos cercanos, vale Y carga que usa la fuerza para aumentar su velocidad y moverse rápidamente en cualquier dirección De acuerdo Vale, pues, eh... El imperio nos estará buscando Necesito saber por qué estoy aquí Vale Están aquí, venga, vamos A cascarla, tú Vale, vamos a ver Vale, perfecto Vale Madre de tu Vale, quería probar todos un poquito, vale Guau, que guapo está Me estoy parando el vídeo por aquí, no sé dónde está Vale, vamos, vamos, vamos Alá, 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 alá Vale Vale Vale, voy a subir por aquí arriba para tener ventaja de altura ¿Dónde vas? Hello, my friend Vale 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 Vale, perfecto Vale 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 Vale, hasta luego Venga Hasta luego, Lucas Vamos, 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 vamos Venga A ver A ver A ver dónde vas tú Vale Vale, ya te has caído Venga Hasta luego, crack ¿Dónde vas, cachondo? Venga Venga, hasta luego Madre mía, tú Vale Venga Venga, hasta luego Oficial Vale Explora la cueva De acuerdo Vale, un momentito, chicos A ver Que voy a subir el volumen de los cascos Vale Vamos allá Vale 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 Venga Venga ¿Dónde vas, tú, crack? Que estoy ahí ¿Cómo subo, tú? Vale, 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 vale Venga Venga, hasta luego Venga Vamos Venga Perfecto Sigamos Vale Uh, ¿qué es esto, tú? ¿Hola? Hola ¿Me oye alguien? ¿Quién eres? Te he oído gritar Parecía que necesitabas ayuda Así es ¿Podrías sacarme de aquí? No te muevas Sé quién eres ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido No, 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 no Eso no servirá Esto sí No Espera No Esto no tiene He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant, pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Vale. Le han hecho la cara como un poco rara, me parece a mí. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya, la fuerza. La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada base? Lo siento. Ya me lo imaginaba. Y yo, ¿por qué sigo vivo? No me dejaron otra opción. Pero tú sí. Más bichos. Protéjeme y te protegeré. No me queda más remedio. Vale, vamos para allá. ¿Dónde están? Vale. ¡Vamos! Vale. Perfecto. Están atacando. Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Vale. Vamos a ver. Ese ámbar. Parece hormigón. Se endurece a tocar. Y se rompe con tocarlo. Está aquí. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverja saltará por los aires y nosotros con ello. Maldición. Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. Vale. Vale. Expongo. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los bichos. Sí, yo los contendré. Sigue trabajando. Vale. Vamos, 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 vamos. Hay más. Ahí, ahí, ahí. Vamos, Luke. Vamos, Luke. Ahí estamos, Luke. Vamos, vamos, vamos. Que tú puedes. Vaya patada la ha metido, ¿no? Vamos. ¡Ah! Está atacando al hombre. Vale, perfecto. Vamos. Ahí, ahí. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ¿no? Yo creo que sí. Ayuda. Ayuda, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale, vamos, 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 vamos. Ahí, ahí, ahí estamos. Claro que sí, Luke. Pues, como era Luke, es que Walker, tío. Vale. Matamos a todos, perfecto. Ahí estamos. Vamos. Joder, tú son un huevo, ¿eh? Vale. Vamos a por el segundo terminal, chicos. A ver, ¿dónde está? Aquí, vale. ¿Qué haces, tío? ¿Vamos? Vale. Ahí ya va. Madre mía, tú. Vale, 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 vale. Me vais a cagar todos los bichos estos raros. Vale. ¡Bau! Me encanta ese ataque, tío. Y ese también. La verdad es que me gustan los tres. Los tres que tienen Luke, me gustan mucho. Claro que sí. Ahí estamos. Madre mía, cómo mata Luke bichos, chaval. ¡Vamos! ¡Bum! Ahí está, ¿no? Ahora ha pasado como antes, supongo. Otra oleada más fuerte que la anterior. Necesito ayuda con esos bichos. Que sí, coño. Vale, vamos, vamos. Vamos. ¡Ah, vamos! ¡Luke cazabichos, chavales! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Pau! ¡Madre mía, me encanta, tú! Vale. ¡Ah! ¡Aquí está mazo de vida, tú! ¡Vamos, paun! ¡Qué guapo, tío! ¡Ahí, pum! ¡Hala! ¡Venga, venga, hasta luego! ¡Qué cabrón, que se va sin mí, tú! ¡Ah! ¡Uh, qué susto! No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El emperador está protegiendo Chaptarra. Ah, todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. Pero ¿no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? No. Me alegra que nos hayamos encontrado de él. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. Aún hay conflicto en tu interior. Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe. Bienvenido, agente Miko. El almirante necesita que recojamos a un aliado del Imperio en mi planeta natal, Bardor. Es Gleb, del protectorado. Un oficial local que fue mi mentora y la del agente Has. No sé qué relación tiene con la Operación Ceniza, pero debo confiar en el almirante. Saltemos a Bardos. Ese es el intrédito. La nave que rescatamos en Fondor. ¿Por qué está aquí? Está entregando una carga. Llevaba unos satélites. El Moff Trade dijo que los necesitaban para la Operación Ceniza. Pero no quiso decirnos el objetivo. Ni tampoco el almirante. Ahora sé por qué. Satélites alineados, señor. Excelente. No te he hecho llamar, comandante Versio. ¿Bardos es nuestro objetivo? Uno de ellos, sí. ¿Por qué? Todo el planeta y su gente son... son leales al Imperio. El Imperador lo ordena. Purgaremos este y otros planetas. El miedo se extenderá y la galaxia recordará quién tiene el control. Este es nuestro hogar. El Imperio es nuestro hogar. Y haremos lo que el Imperador ordene. Yo no sigo órdenes de ningún muerto. ¡Tú sigues órdenes de mí! Activad los satélites ahora. Parte hacia Bardos inmediatamente. Recupera a Gleb del protectorado. Ella es tu único objetivo. Eso es todo. Eso es todo. Contacta con el agente Husk en el Corpus. Dile que tenemos que hablar de inmediato. Vale, chicos. La que se está liando, ¿eh? La que se está liando, pollito. Madre mía, madre mía. Van a destruir Bardos, que es su planeta natal, como ha dicho ella. La que se está liando, nunca había visto algo así. Los lugareños estarán aterrados. Esto es solo el principio. Cuando la gente vea lo que hemos hecho aquí, el terror se extenderá. Madre mía la que se... Es que me sorprende que no estemos evacuando. Si asignaciones se comunicarán. Los niveles son prescindibles. Eh, doy por el hecho que estamos yendo bien, ¿no? Vale, ¿por qué se ha parado ese? Esta es nuestra gente. Estamos en un punto incendial. Se supone que nos debemos proteger, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, vamos para allá. Para allá supongo, ¿no? Uy, sí, tío, tío, qué guapo, tú. ¡Hala, hala, hala, hala! Y me han cerrado la puerta. O sea, que será por ahí. Qué guapo está este planeta, tú. Está todo lleno de imperiales. Madre mía. Vale, doy por hecho que... Uf, qué guapo, tú. Mira, esos son los satélites, supongo, ¿no? Y ese edificio, qué grande es y qué bonito, tú. Vale, pues tendremos que ir a ese edificio. Oye, pero madre mía, podríamos correr o algo, ¿sabes? ¿Todo esto es por una sola persona? Podrían no iris. Hemos puesto en peligro a nuestros soldados. Evacuarán cuando se les orbe. Su valencia en mitad de esta tormenta demuestra su distinción. Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales. Aquí entren a soldados leales y eficientes. ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? Y hay que devolverle el favor. El pueblo de Bardos es leal al imperio. ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el bien común, comandante. Nada de esto parece estar bien. Bardos era nuestro hogar, Husk. El imperio es nuestro hogar. La Operación Ceniza es una prueba para demostrar que somos dignos de lo que vendrá después. Adelante, comandante. Ya era hora. Oiden, ven. El almirante te envía. Sé que soy importante, pero canto como para arriesgar la vida de su hija. Objetivo alcanzado. Andando, Gleb. Oiden, me da las órdenes. Maravilloso. ¡Eh, eh, eh, atrás! ¡No te va conmigo! Los demás que quedarán aquí no son importantes. ¡Vamos! Comandante. Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2. Allí estaréis a salvo. ¡Ida ahora! ¡Venga! Un momento, ¿qué? ¡No, no! ¡Alto! ¡Alto! Esta no es nuestra misión. Déjalos. No pasa nada. Nos sacaremos de este mundo. No. No. No, no, ni se te... ¡Soy tu comandante! ¡Déjalos! Aiden, nuestras órdenes son claras. Debemos recuperar a Gleb. Únicamente las cosas han cambiado. Mira a tu alrededor. Es que aún puedes reconocer al Imperio. Él, por favor, no hagas esto. No lo hagas. La visión del Imperio salvará a los civiles de cosas como la Operación Zenitha. Este es el nuevo Imperio. Si este es el nuevo Imperio, no quiero formar parte de él. Yo sigo las órdenes de mi oficial al mando. ¿Esas son tus órdenes? Son esas, porque si lo son, esto es traición. ¿Esas son tus órdenes? Sí. Porque tengo mis órdenes. Vale. La rebeldía solo te traerá la parte. ¡Almirante! La comandante versió. Y el agente Vico han abandonado la misión. Lo siento. Ya veo. Tráeme a Gleb de vuelta. Esa es tu misión. Yo me ocuparé de esos renegados. Madre mía, que nos hemos renegado, tú. Que no somos parte del... Madre mía. Hay un pasadizo al otro lado de la plaza. Es nuestra salida. Te sigo, comandante. Mejor no disparar. Si nos ven, estamos perdidos. Nuevas órdenes. Asegurad la zona. Si veis la recesión... Vale. Eh... No sé qué hacer, tío. Nuevas órdenes. No sé qué hacer, tío. Estamos demasiado expuestos. Hay que ponerse a cubierto. Vale, despacio. Vale, por ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. A ver, a ver. Qué nervios, eh. Vale. Que huyamos. Esto pinta muy mal. Comfortate, agente Miko. Hay civiles en el corpus que confían en nosotros. Vale. No recibimos los... Headshot. No hay nadie. Algo se nos ocurrió. Vale, perfecto. Análisis de amenazas. A ver, que pasen, que pasen. Vale, pues nada. Iba a hacerlo de forma sigilosa, pero... Nos han condenado a muerte. O nos protegemos, o morimos. Vale. Sí. Ahí desactivaremos los sistemas antiaegros. Te sigo. Bueno. Vale. Necesito que rompas esto. Vamos a coger esto, a ver. Nuevas habilidades desbloqueadas. Vale. Vamos a cogerlas. Uh, cañón de pulsos. A ver, vamos a coger... A ver, reduce el daño por explosiones y toxinas. Vamos a coger... Eh... 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 Versión mejorada de vanguardia que recarga tu tiempo activo al derrotar a un enemigo. Una versión mejorada de vanguardia que reactiva tus habilidades cuando derrotas a un enemigo. Y esto es... Tu tiempo de activo. Bueno, vamos a coger esto mejor. Y... Y ya está. Escaneo. No. Esto no, perdón. Eh... Atrás... Fuera. Vale. A ver, tenemos que ir hasta ahí. Es un francotirador eso, eh. Cuidado. A ver, cuidado, cuidado. Vale, despacio, despacio, despacio. Vale, derribo. Perfecto. Nos vamos, vámonos. Vale. Madre mía, tío. Qué tensión, eh. Vale. Una descarga de este hombre. Oh, mierda. Me han pillado, tío. Vale, fuera. Nada, nada, nada. No nos han visto. Fuera esto. Perfecto. Vale. Los caminantes despliegan soldados. Sigue a cubierto. Vamos a robar una TAT. Una TAT. Uh. Eh... Vale, no sé por qué he hecho esto. Vamos. Escanea la zona. Una TAT, AT. Una TAT. ¿Y cómo lo hago, tío? Para allá. Venga, vamos, 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 vamos. Para allá, corre. Cuidado. Vale, señor. Joder, no muere, tú. Vale, voy a subir, voy a subir, vamos. Vale, fuera. Vale, vale, bien, 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 bien. Vamos. Vale, perfecto. Vamos a recuperarte la vida. Fuera. Vamos, continuamos, continuamos. Vale, fuera. Perfecto. Vamos a robarlo. Corre, 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 corre. Vamos. Perfecto. Vamos. Vale. Cuidado con esa tormenta. Caminante esclavador. Vamos. ¡Boom! Acabaré con ellos. ¿Dónde están? Vamos. Vamos. Ate, ate. Ataque. Vamos, 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 vamos. No le queda nada de vida. Perfecto. ¿Dónde está dispuesto a llegar el almirante? Está siguiendo sus órdenes. Sus órdenes no eran buenas. Las nuestras tampoco. No hay que sacar a esos civiles de bardos. Vale. Otro TST. Vamos. Disparo, disparo. ¡Boom! Disparo. He fallado, me parece, eh. Ahí, ahí, ahí. Aquí hay un pavo con bazooka, tío. Ahí está. Venga, hasta luego, crack. Adiós. Vale. ¡Uh! Eso ha dolido, eh. Eso también. Vamos. Perfecto. Aquí hay un antiaéreo. Vale, fuera. Vale, aquí hay más gente ahí. Vale, dale, 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 dale. Fuera. Sí, señor. ¡Se acerca un time! Vale. ¡Ah! ¡No le he matado! Ahora sí. Vamos a darle a la TST ahora. ¡Madre mía, tú! No tiene miedo, tú. Le estoy apuntando con... ¡Uh, cuidado! Otro TST. Fuera. Y fuera. Vamos. Vale. Aquí otro disparo más. Dos disparos más. Vamos. Otro más. Vamos, el último. Perfecto. ¡Uf! Cuidado. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Perfecto. Continuamos. ¡Armas del sector desactivadas! ¡Uf! ¡Me acercaré tanto como pueda! ¡Ah! ¡Mátale! ¡Que viene! ¡Joder! Tú lo que dura, tú. En la caza está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué muchos hay! ¡Qué muchos hay! Cuidado, que viene un ATST, tú. ¡Vamos! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Le veo, le veo! Otro, otro más. ¡Uh! ¡AT, AT, AT, tú! ¡Cuidado! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Ah, que tengo que disparar a esto, tú. Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Perfecto! Vale. No me está haciendo daño, yo creo, ¿eh? Vale, cuidado. Esto sí que me hace daño, tú. ¡Vamos! ¡Uh! Vale, tomar vientos todos, tú. Vale, tengo que matarle, yo creo, ¿eh? Vale, ya está. ¡Uh! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Madre mía, tú! Vale. ¡Hasta luego, aquí hay otro más. ¡Hasta luego, tú también! Vale, aquí hay otro más. ¡Uy! Casi llego a darle. ¡Hasta luego, cracks! ¿Qué ha pasado? ¡Uf! ¡Uf! Se nos fue de las manos, ¿eh? La rampa, que suban todos. Sí, comandante, pero ese rayo cortocirculta en los sistemas puede que lleve algún tiempo. Vale. Ahí hay otro, me parece. Por si acaso, lo tiro. Dale, 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 dale. Vale. Cuidado, tú. Me he metido en un verde en general aquí. Curioso, ¿eh? Cuanto menos curioso, tú. Vale. Creo que van a venir muchos soldados de por ahí. Efectivamente, van a venir muchos soldados de ahí. ¡Hostias, Pachi! ¡Hostia, Pachi! Vale, 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 vale. Este está controlado. Venga, hasta luego. Intentará de evitar que despeguemos. Y nos sacaré de aquí. Vamos. Pues... Sube, ¿no? ¿Cómo se sube? No me pone que tengo que hacer realmente ahora mismo. Voy por eso que tengo... Ah, vale, aquí. Ah, no, esto es un Franco, tú. Vale. ¡Hostia, Pachi, tú! ¿Qué es esto, tú? Vale. ¡Uh! ¡Que me han tirado, tú! Análisis de amenazos. Vamos. Vamos, dispara. A ver si está bien. Perfecto. A ver. ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estoy en ellos! Almirante Versio. Agente Husky, informando. Misión cumplida, señor. Enhorabuena, comandante Husky. Así que... No estamos totalmente solos, Bastiadena. La tripulación sigue con nosotros. Y protegió a los refugiados de los que no lo hicieron. ¿Cómo están? Agitados. Confuso. Pero salvo. Quiero saber qué será lo siguiente. Hay que avisar a la gente. ¿A quién? ¿A los rebeldes? Nos meterán en la cárcel de Sanspot antes de que podamos abrir la boca. Por eso creo que deberías tomar el corvús e irte. Déjame un cazatá y lanzaré una llamada de auxilio. Y esperaré a que los rebeldes me encuentren. ¿De verdad crees que te voy a dejar flotando aquí solo? ¿De? Somos el escuadrón infernal. Tú y yo. Soy Aiden Bersi, del incursor imperial Corvus. Me enviando una llamada de auxilio a la alianza rebelde. Nos rendimos. Contacta con el general ahora. ¿Entonces pensabas que era una trampa? ¿Y aún así lo subiste a bordo? Siempre me dices que corra riesgos. Parecía lo más irresponsable que podía hacer. Buen chico. Hola. Soy el general Lando Calrissian. Vosotros debéis de ser los desertores imperiales de los que tanto he oído hablar. General, le hemos dicho a tu gente todo lo que sabemos. Temos un paseo. Vale. ¿Qué es esto? Vale, vamos a ver. Una mala idea. Hicimos una apuesta. Srib piensa que sois espías del imperio. ¿El que piensas tú? Que estáis asustados. Que huís para salvar el pellejo. Pues hombre, razón no le falta. A ver qué es lo que nos cuenta, venga. Por algo por dar el paseo. Nos habéis dado información valiosa sobre la Operación Cerita. A cambio, tengo dos cazas estelares solo para vosotros. Espera. ¿Nos dejas marchar? Exacto. Podréis empezar una nueva vida en un lugar seguro. Donde podáis rastrearnos. No hay tiempo para eso. Pues no entiendo qué va a pasar con estos entonces. A ver. Nos han informado de que la Operación Ceniza se dirige a Aram. Debes detenernos. Podremos apañárnoslas. Te equivocas. El imperio está cambiando. Y también sus tácticas. Si es así, ¿por qué no venís con nosotros? Ayudándonos a salvarla. No vinimos a unirnos a vuestra rebelión. ¿Quién me queda atrás? Solo os haré esta oferta una vez. Podéis marcharos ahora mismo. O podéis ayudarnos a detener esto. ¿Confías tanto como para que luchemos con vosotros? ¿Qué puedo decir? Siempre he creído en las segundas oportunidades. Vamos, os llevaré a vuestras naves. Vale. Ni siquiera sabemos cómo pilotar una ala X. Debería ser fácil para las fuerzas especiales. ¿Qué alternativa hay? Entonces, ¿en qué quedamos? Hasta luego. ¡Uh! Que sí que nos metemos con ellos, ¿tú? Vale, pues... Vamos. ¿Soy de ella? Vamos, vamos. Ah, no, 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 no. Se leía, no se leía. Se leía está ahí al fondo. Vale, 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 vale. Me raya, me raya. A ver. Vamos. Venga, hasta luego. Por ahí, 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 ahí. Venga, hasta luego. Vamos. A por los siguientes. Me están disparando. A ver. Este fuera también. Fuera. Venga, hasta luego. Y vamos, vamos, vamos. ¡Ay, cuidado! Vamos. Fuera. Bien, 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 bien. Vamos. Repárame, R2. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Fuera. Vamos, 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 vamos. Y fuera. Venga, perfecto. Fuera. Uf. Vamos. Esto fuera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que esto me quita mucha vida. Eh, tú no das las órdenes aquí. A todas las unidades. Contentar el fuego del sistema de escudas del destructor. Ja, 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 ja. Un grupo de Tai. Tienen el punto de mira a nuestros bombaceros. Interceptarlos. Avanzando como apoyo. Vamos a ayudarnos. Vale, fuera. Vamos. Ahora se ha pilado por detrás. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. Y vamos. Perfecto. Vale. A ver. Vamos, vamos, vamos. Vale. Dios. Complicado, eh. Los nuevos cazas, tú. Vale. Queda uno. Ah, no quedan más. Aquí hay otro. Vale. Ya está. ¿Ya no? No. Hay otro. ¿Ya no? Vale, ya está. No. Joder. Aparecen más, tío. A ver. A ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a más. Quiero más, quiero más. Y cuando los escudos caigan, la restauración podrá completar la misión. ¿La qué? Nuestra nave capital. Ya no puede hacerle frente a un destructor. Con nuestra ayuda terminará el trabajo. Ah, perfecto. Queda uno. Otro. Vamos, 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 vamos. 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 Vale. Madre mía, tío. ¿Cuándo va a acabar esta? Ahí hay otro. Ahí hay otro. Vale. Vale. Vamos para allá. Aquí hay otro. ¿Dónde está? Ahí. Vale. Muerto. Vamos a por el siguiente. Aquí hay otro. Vale. No sé cómo estoy. Si estoy de la edad de la vuelta o estoy del revés. Vale. Aquí está. Aquí va, aquí va, aquí va. Vamos. Vale. Madre mía, tú. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué tengo que hacer, tío? ¿Seguro que tengo que matar todos estos? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Digo yo, vamos. A ver. Vamos a ver un momentito. Vamos a protegerlos a las... ¿Y? Ahí hay otro. ¿Dónde está? Vamos, 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 vamos. Ahí, ahí está. Vamos. ¿Dónde están? Aquí. Por lo menos la guía mata, ¿eh? Le mata bastante, además. Vale. Pues nada. Yo estoy matando aquí un poco esto. Más que nada por cambiar un poco, ¿no? Vale. Vamos. Vale, ahí otro. Vale. ¿Dónde está este? ¡Surprise! Y ya está, ¿no? Vale, pues ya está, perfecto. Madre mía. Un permiso para atacar. Todos los demás, retiraos. Eso no pinta bien. Perdona, ¿no miramos al mismo destructor esterar en llamas? El protocolo en general ordena se atiró a un lugar seguro. Esas naves van directas a Zid. Van a atacar la ciudad. Aterrizad en Zid lo antes posible. Quizá haya una forma de detener esto. Vale, chicos. Nos toca Zid. En Naboo, Palacio Real. Uh, AT-ATs y todo ahí. Madre mía. AT-ATs. ¿Líder peligro? Tendremos que hacerlo los cuatro. ¿A alguien se le dan bien las máquinas? Yo. Tú conmigo. Zid tiene un sistema de defensa que podemos usar para detener al Imperio. Pero la tormenta ha dañado los relés de energía de la ciudad. Si no los reparamos, no podremos activarlo. Separaos, reparando relés. Cuando acabéis reuníos en el Palacio. Vale, chicos. Pues nos le hicimos ley ya. Pero, pero... Esto será en el próximo capítulo. Vamos a pausar por si acaso hay tiempo o lo que sea. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, marido. Arriba. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.